Por los montes y los llanos, y yo que soy un cubano, ¿cómo no lo voy a hacer? Sale de noche el ratón, de la cueva a la justia, y antes que amanezca el día, vuelve a su habitación. También hay cucarachón, sale de noche volando, y la lechuza cantando se oye pasar por ahí. Y por qué razón a mí si se comenta, me da, guariri, viola, viola, ay, la. Pero dime qué es lo que te pasa, hermano. Pero dime qué es lo que te pasa, hermano. Si acaso es que no te gusta, la rupa que yo aquí te canto. Brindando que todo es quebrantón, de mi guaguaco. De mi guaguaco. Pero dime qué es lo que te pasa, hermano. Ay, ye, 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 que bueno está mi guaguaco. Ye, ye, abrilaremos, bailaremos el bumbó. Tocaremos, tumbaremos, tumbaremos aquí en bumbó. Ye, ye, abrilaremos, bailaremos el bumbó. Si tocaremos, tumbaremos, bailaremos aquí en bumbó. Ye, ye, abrilaremos, bailaremos el bumbó. Porque la rumba, que en manos, sin tinto no vale nada. Ye, ye, abrilaremos, bailaremos el bumbó. Pero, pero ye, 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 que bueno está mi guaguaco. Y, ye, ye, abrilaremos, bailaremos el bumbó. Bailaremos, tocaremos, afilaremos aquí en bumbó. Ye, ye, abrilaremos, bailaremos el bumbó. Que suene el quinto, mi coro te llama, el coro lo tengo yo. Ye, ye, abrilaremos, bailaremos el bumbó. Que suene mi seis por ocho, suena mi coca. Y suene también mi chico y mi cao. Ye, ye, abrilaremos, bailaremos el bumbó. Pero, ye, 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 que bueno está mi guaguaco. Ye, ye, abrilaremos, bailaremos el bumbó. Numero, ven ye, 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 que bueno está mi guaguaco. Ye, ye, abrilaremos, bailaremos el bumbó. Y, ye, ye, abrilaremos, bailaremos el bumbó. Y, ye, ye, abrilaremos, bailaremos el bumbó. Y, ye, 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 que bueno está mi guaguaco. Ye, ye, abrilaremos, bailaremos el bumbó. Y, ye, ye, abrilaremos el bumbó. Y, ye, abrilaremos el bumbó. Y, ye, 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 abrilaremos el bumbó. Yeah, yeah, qué bueno está mi guaguancó. Yeah, ya finaremos, bailaremos el pongo. Pero, finaremos, tocaremos, bailaremos el pongo. Yeah, ya finaremos, bailaremos el pongo. Yabu, yabu, de que fue España, yabu, palo, palibar. Yeah, ya finaremos, bailaremos el pongo. Que mi hermano, la rumba, chiquito, no vale nada. Yeah, ya finaremos, bailaremos el pongo. Bailaremos, tocaremos, rumbiaremos el pongo. Yeah, ya finaremos, bailaremos el pongo. Con los muñequitos de mantanza, la rumba es para gozar. Yeah, ya finaremos, bailaremos el pongo. Que vengan todos los rumberos, que lo digan como digo yo. Yeah, ya finaremos, bailaremos el pongo. Rumbero, pero, yeah, 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 qué bueno está mi guaguancó. Yeah, ya finaremos, bailaremos el pongo. Pero, bailaremos, rumbiaremos, tocaremos el pongo. Yeah, ya finaremos, bailaremos el pongo. La rumba, pero, oye, ya me la, yo. Oye, ya me la, yo. Ya me la, yo. A mí, la chavo. No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ...hacia tierra lejana... ...llorando su pobre destino... ...solabra, solabra... ...la pobre gitana. ¡Ay! ¡Cuánto sufrirá! ¡Ay! ¡Qué desilusión! Tal vez nunca volverá ¿A dónde irá la linda gitanilla? ¿Dónde irá la morenilla? Flor marchita y despreciada Que en la muerte de enfiadada Le negó bolsa de gitana El derecho a tener patria Y de ser hija de Dios ¿A dónde irá la linda gitanilla? ¿Dónde irá la morenilla? Flor marchita y despreciada Que en la muerte de enfiadada Le negó bolsa de gitana El derecho a tener patria Y de ser hija de Dios Hidana Un día yo salí de mi casa De mi casa Con la mente muy entretenida No pude ser sorprendido Por cosas que aquí se las El derecho a tener patria Que en el其实 ce Habanaba Habanaba La rumba Nos llama Total improvisación Estamos escuchando A los muñequitos de Matanzas De Cuba Desintivisados Los verdaderos códigos De la vida Saludos Desintivisados tienen O Un 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 ¡Aquien va! 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 ¡Ave María Julián! ¡Aquien va! 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 No creas que por qué campo trajo el corazón alegre, amame mucho, gracias a Dios. La mala, 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 y la bien trajo. Cuando tomaste la firme decisión de Iker, como con lágrimas amargadas de reproche, me dijiste adiós. La mala, 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 la bien trajo. La mala, 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 la bien trajo. La mala, 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 la bien trajo. La mala, 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 la bien trajo. Podemos llegar, recuerda los cerros de tu mendigo y sabiendo que tú has sido mi castigo, aprieto los ojos para no llorar. Yo soy como el cine blanco, que cuando canta se duele, amame mucho, ya se amó yo. Y oye, mi guaguanco, qué bonito, eh, oye, mi guaguanco, qué bonito, eh, oye. No, 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 no. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Habla! Vamos a ver Nicolatra, tu lengua tiene pimienta Pero ya que estoy aquí Y me lo que quieren ustedes saber que soy yo Y me lo que quieren ustedes saber que soy yo No pierdan tiempo, suban al cielo Y cuando le abran la puerta Y entonces vean a San Pedro, es vida que yo soy la llave Rumbero, la llave en la rumba Y vengan sabios cantores que lo quiero y cantar Porque tengo en mi garganta un órgano musical A mí me gusta cantar, oigan bien Donde haya cantadores, a mí me gusta cantar, oigan bien niño Donde haya cantadores para poder mentirar, pero ya que estoy aquí Y me lo que quieren ustedes saber que soy yo Pero ya que estoy aquí Y me lo que quieren ustedes saber que soy yo No pierdan tiempo, suban al cielo Y cuando le abran la puerta Y entonces vean a San Pedro, es vida que yo soy la llave Rumbero, la llave en la rumba Conmigo sí, conmigo vale todo 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 Conmigo vale todo Conmigo sí, conmigo vale todo Conmigo sí, conmigo vale todo Conmigo vale todo. 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 Conmigo vale todo.